¿Qué es el Museo Canario? El Museo Canario es un gran desconocido para la mayoría de nuestros paisanos. Como voluntaria del museo he tenido ocasión de enseñar sus instalaciones a muchos colectivos. Y duele reconocer que vienen grupos de adolescentes y les preguntan ¿Has estado alguna vez en el museo? Te responden, sí, creo recordar que una vez me trajo mi abuelo, pero era muy pequeño. Pero no solamente eso, sino personas hechas y derechas te dicen, no sin pudor, que jamás han pisado los umbrales del museo. Por eso se hace necesario que aquellas personas que nos sentimos identificadas, que queremos esta instalación como algo nuestro, que hagamos publicidad, propaganda entre nuestros familiares, tíos, amigos, vecinos, por nuestros amigos que nos visitan de Lanzarote, de Drorife, de la Pericia, de Altaeco, al museo de enseñarles sus instalaciones, sus archivos. Porque no en vano es el museo más completo que hay en todas las islas y que alberga en sus instituciones y en sus archivos, no solamente la prehistoria de Canarias, sino toda la historia de Canarias en general. Y a poder ser, una vez que hayamos conseguido que conozcan el museo, a poder ser que se hagan socios.